24 Tartos Y comenzó la millonaria reparación de la popular escultura de Rebeca Mate En frontis del Museo de Bellas Artes Que fue seriamente dañada durante el desmontaje del circuito de la Fórmula E Realizado en febrero pasado ¿Cómo están? Muy buenas tardes Comenzamos este noticiero con noticias policiales Pese a estar esposado y bajo control Un joven de 20 años fue detenido el pasado fin de semana Duramente agredido también por carabineros de la Primera Comisaría de Santiago No es primera vez que sucede algo parecido en ese cuartel El uniformado fue apartado de sus funciones mientras se realiza esta investigación No estaba poniendo resistencia alguna Tampoco podía, pero de todas formas así Con una fuerte zancadilla Respondió un carabinero de la Primera Comisaría de Santiago El pasado fin de semana Mirando para otro lado me agarra el suelo y me bota en el aire Y me deja caer en lleno con las manos atrás de esposa El joven que cae es Nicolás Un estudiante de mecánica de 20 años Esa noche había sido detenido en plaza de armas Por andar en la vía pública en estado de ebriedad Igual fue fuerte porque no tendría que ver por qué he hecho eso Si uno les tiene respeto a ellos Uno los trata súper bien Y cómo ellos te pueden llegar a tratar de esa manera uno Tenía golpe acá arriba en la cara, el pómulo súper hinchado Golpe acá, el labio quebrado por el lado de acá El diente también se me quebró El labio roto Y dónde se ha que entrar la bolera y cuestiones Es primera vez que Olga, mamá de Nicolás Se ve las imágenes junto a su hijo Es chocante, dice, porque cuando el joven llegó a su casa Por temor no quiso reconocer ni la detención ni las golpizas A él le costó mucho, mucho decir que los carabineros le habían pegado Mucho, mucho Temor, miedo El miedo, por supuesto Miedo porque él empieza en represalia Quien lleva a cabo las zancadillas es el teniente Nicolás Correa De la primera comisaría de Santiago Y lo que llama la atención es que ningún otro uniformado presente interviene Según carabineros, ellos sí dieron aviso de la situación Y por eso se inició en sumario Como espectadores estaban ellos Como que disfrutaban esa diversión que tenían en ese momento Como que fuera habitual Como que para ellos tratar a un humano así o una persona así Fuera como lo correcto De acuerdo a las propias circulares internas de carabineros Tiene que neutralizar el nivel de resistencia con el que se encuentra En el caso de las imágenes es bastante claro Obvio que no hay ningún nivel de resistencia relevante Como para que la persona sea empujada al piso O sea objeto de una serie de golpes Como sucede en este caso En el Instituto de Derechos Humanos hacen una advertencia Este caso preocupa porque hay otra denuncia Que nosotros hemos hecho a la Fiscalía respecto de casos ocurridos en esta primera comisaría El marzo del año pasado un carabinero también protagonizó golpizas contra dos hombres Que terminaron por costarle el cargo El teniente que hoy es cuestionado Está bajo sumario y apartado de sus funciones Mientras dure la investigación interna Que debería resolverse en los próximos días En los videos que se periciaron respecto al hecho No se aprecia una agresión hacia el carabinero Y por eso, por tanto, y como la persona está bajo nuestra custodia Es relevante que él le brinde la seguridad que corresponde a la integridad como persona Y por eso se hace la denuncia inmediata a la Fiscalía y al Ministerio Público Impotencia, molestia, molestia Porque uno confía, para mí ellos son la autoridad Y los que nos están protegiendo Y que después ver que le sacan la porquería a alguien porque está borracho O por lo que hubieras estado haciendo Es que no tienen derecho a pegarle a alguien y a maltratarlo Olga y su hijo se sienten decepcionados Una golpiza sin justificación alguna Bien, seguimos con las noticias Y en minutos vamos a tomar contacto con Joaquín Aravena Quien se encuentra en la Florida, específicamente en Avenida General Arreagada A la altura del 450 Desgraciadamente un incendio en una casa de reposo de Capredena Ya según información policial habría costado la vida de dos personas También dos lesionados en riesgo vital Que han sido trasladados al Hospital Sotero del Río Información que ampliaremos en unos minutos más Vamos a otras noticias En redes sociales se hacía llamar Saddam Hussein Para carabineros era uno de los 10 delincuentes más buscados Un lance internacional que cuando estaba en nuestro país Hacía del metro su zona de trabajo Claro, con cuatro órdenes pendientes Hoy su trayecto fue hacia la cárcel Solo este primer semestre Carabineros ha detenido a 134 delincuentes Por robos y hurtos en el subterráneo ¿Cuántas veces ha oído de robos en el país? metro cuántas ha sido testigos de los ladrones en manos de seda esos en que las víctimas sólo se dan cuenta de que les sacaron celulares o billeteras cuando ya nada se puede hacer me pongo la cartera así se ando con bolsa la pongo así y si está muy lleno le pido al guardia que dirige el metro que me dé asiento la gente como distraída también en el metro como va y tan apretada que no te dan cuenta cristian cuevas cuevas era uno de los que se camuflaba en las aglomeraciones de pasajeros prófugo hace 280 días durante casi un mes carabineros le siguió los pasos escurridizo estaba en la nómina de los 10 más buscados este es un delincuente que ha sido está haciendo buscados en forma reiterada por tener al menos cuatro causas pendientes este el encuentro tiene muchos antecedentes de cometer robos y hurtos en redes de metro de hecho tiene antecedentes incluso en otros países con una fórmula conocida carteriar aprovechando el descuido de agotados o apresurados o pasajeros había perfeccionado su técnica y puesto en práctica también en el metro de italia calificando ya como lanza internacional él posee registros y detenciones por diversos delitos hurtos robos uso de armas y tráfico de drogas dos millones 600 mil personas viajan diariamente en este medio de transporte eso es 685 millones al año según metro de santiago sigue siendo el espacio público más seguro de la región metropolitana con una tasa de menos de un delito por millón de pasajeros el 2017 agregan que están en permanente comunicación con las policías para formar una red de persecución penal y lograr detenciones como la de cristian cuevas o el sadam josein como se hacía llamar en las redes sociales tiene varias causas por este mismo tipo de delito la mayoría son hurtos no tenía referencia ahora algún robo con intimidación pero que originalmente pudieron haber ingresado como robos por sorpresa él tiene un puesto en la feria lo que pasa que cuando lo echaron porque no le renovaron la patente ahí tuvo que empezar a cometer este hecho ilícito no se arrepiente de lo que ha hecho sí por supuesto que está arrepentido y porque sigue cometiendo no como sigue cometiendo si son todos más o menos en la misma época casi un año prófugo que le valió que le decretara la prisión preventiva anticipada por lo que necesariamente quedó en la cárcel eso y una condena pendiente por hurto de 41 días arrepentido dice su abogada causas antiguas pero lo cierto es que según la policía las más de 3.000 cámaras del metro un delincuente recurrente que seguía siendo de las suyas en el tren subterráneo y nos vamos de inmediato a la comuna de la florida porque una casa de reposo es afectada por un incendio donde ya habrían dos ancianos fallecidos y unos otros en una situación muy complicada también de salud así esto a contacto con joaquín aravena quien está en ese lugar joaquín cuéntanos hola buenas tardes cómo están así es información de último minuto la que ha emanado aquí desde la comuna de la florida estamos en calle general arreagada altura del 400 en esta casa de rehabilitación casa de reposo de capredena pasada las 3 de la tarde hace menos de una hora se desató una emergencia acá en este sector en una de las salas correspondiente al segundo piso del edificio de esta casa de reposo de capredena que fue advertida por todos los vecinos en este sector lo que originó por supuesto la emergencia declarándose posteriormente la primera alarma de incendio tuvieron que concurrir gran cantidad de carros y evacuar rápidamente a las personas del sector donde estaba produciéndose produciéndose digo esta emergencia este incendio en un recinto que alberga algo así como 134 personas en el ala donde se produjo en específico esta emergencia habían 35 personas y 6 de ellas tuvieron que ser evacuadas por voluntariado de bomberos que llegó hasta este sector hace breves minutos lamentándose y confirmándose también la información hace muy pocos minutos por parte de bomberos que dos de esas personas ancianas habrían estado muy complicadas posteriormente entonces murieron acá en el mismo lugar otras cuatro personas con diversos problemas con diversas lesiones tuvieron que ser trasladadas hasta la surgencia del hospital sótero del río también hasta la urgencia del hospital la florida obviamente aquí poco a poco han comenzado a llegar a los familiares para enterarse de esta situación de esta verdadera tragedia para saber si sus seres queridos también se encuentran en buenas condiciones considerando la cantidad de personas que había aquí al interior yo les decía ya más de 130 personas que estaban al interior de esta casa de rehabilitación de capredena la verdad que fue un porcentaje menor los que resultaron afectados pero lamentablemente con resultados fatales sabemos que también algunas de las personas que fueron trasladados a los distintos centros de urgencia también estaban siendo atendidos en muy malas condiciones aquí se ha coordonado todo el perímetro por ambos costados de la calle general arregada por lo tanto es difícil todavía tener una imagen más certera más que grafique mejor donde ocurrió toda esta emergencia y por supuesto estamos esperando también las palabras en voces de carabineros que nos entregue también en los detalles sin embargo los dos fallecidos se confirman por parte de bomberos el comandante que tomó este procedimiento acá en la de la florida nicolás carla claro joaquín una noticia lamentable ya se confirma entonces el fallecimiento de dos adultos mayores relevante por supuesto el número total de abuelitos y abuelitas que estaban en esta casa de reposo tú decías alrededor de 130 que tuvieron que ser evacuados 35 en el lugar donde se generó este incendio y confirmando la información que tú nos entregabas cuatro lesionados que ya han sido derivados a el hospital sótero del río y también el hospital de la florida por último también señalar lo que tú decías a calles cerradas para quienes están circulando por ese lugar en avenida arriagada general arriagada a la altura del 450 ya carabineros señala en su cuenta de twitter que el procedimiento de emergencia hace que los vehículos se desplacen hacia los hospitales por esas calles así que atención y evidentemente tener las precauciones con respecto a este hecho joaquín vamos a estar más adelante contigo actualizando esta lamentada información que nos contaba muchísimas gracias y cambiamos de tema el ejército desvinculó a un total de 23 miembros de la institución por los casos de agresión y abuso sexual en el regimiento de calama entre las bajas hay altos mandos de la unidad no es una pelea callejera sino una golpiza entre soldados conscriptos de la brigada motorizada número uno calama ocurrió en el mismo cuartel y además de ser grabada fue subida a redes sociales pero no fue la única agresión al día siguiente el 7 de junio este joven conscripto también fue víctima de la furia de sus compañeros en este caso no hubo sólo golpes también un abuso sexual el soldado quedó con lesiones graves los resultados de la investigación interna del ejército son lapidarios se pidió la baja de cuatro oficiales comenzando por el comandante del batallón de infantería el comandante de la compañía lo que incluye a seis suboficiales y además ocho soldados con criptos son 18 las bajas por el caso de la agresión y abuso sexual pero a ellas suman otros cinco conscriptos involucrados en la pelea difundida en redes sociales quienes también fueron separados de la institución los oficiales desvinculados pertenecen a la compañía de morteros del batallón de infantería y fueron cuestionados por falta de control y ocultar información cadena de mando completa que está vinculada a esta situación ellos tuvieron conocimiento de los hechos y es por eso que fueron dados de baja de la institución este es el resultado del sumario interno realizado por el ejército en paralelo la fiscalía militar también investiga las agresiones las cuales motivaron la intervención total de la unidad se ha dispuesto por parte del comandante en jefe del ejército la concurrencia durante la próxima semana la brigada calama de un equipo de contención biopsicosocial con el objeto de orientar el trabajo con los soldados con cripto además de expertos en clima y cultura quienes realizarán una evaluación organizacional de la unidad junto con el traslado de un equipo del centro de liderazgo del ejército quienes interactuarán con los mandos de la unidad la víctima de esta golpiza sigue cumpliendo funciones en el mismo regimiento no así el conscripto abusado sexualmente él continúa internado en el hospital de calama ya que su padre rechazó la atención ofrecida en el hospital militar de antofagasta el progenitor también declinó referirse al resultado de la investigación es que si bien las heridas de su hijo están sanando el trauma de lo vivido según su familia será difícil de superar y ponga atención a este registro porque un conductor del Transantiago pasó por encima de una camioneta en que viajaba una familia para luego escapar si la gran preocupación estaba en una guagua de 8 meses y otro niño que iba en el vehículo arrasó con todo a su paso con una camioneta y una familia entera incluso escapó no le importó que en su interior viajara un bebé de solo 8 meses y un niño de 10 años enyesado por una fractura la madre es Gladys Riquelme no olvida ese traumático episodio sabe que la acción temeraria del chofer del Transantiago pudo terminar en algo peor si estoy con mi hijo y no me bajo yo estaría con mi hijo hablando en otra ocasión con otro tema en el hospital tal vez eran pasadas las 4 de la tarde del jueves Gladys salía del trabajo como cada jornada esta vez llamó a su suegro para que la dejara en su casa en Quilicura si le hubiese pasado algo a mis hijos yo me muero todo comenzó en Avenida Independencia con Américo Vespucio había congestión por una micro empane mi suegro toma el paso primer choque él para la camioneta en el momento y le dice que conversen las cosas que se tomen los datos y todas las cosas mientras llega el carabinero él no quiso avanza con nosotros encima siguiendo con la látice fue horrible espantoso el relato de Víctor Ortega es clave trabaja a metros de donde ocurrió el incidente dice que vio absolutamente todo y vio a un chofer en vestir no chocar sino más bien en vestir a una camioneta y dar la vuelta entera una locura inmensa por parte del chofer haber hecho esa situación Gladys y Víctor coinciden en atribuir responsabilidades yo creo que la responsabilidad ahí es del chofer de la micro caletera, taco y hay que pasar y ahí taco por atrás y ahí taco por el lado y si se pudo evitar yo creo que el micro tomamos contacto con su bus a cargo del recorrido V13 pero no hubo respuesta por ahora nada explica el actuar de este chofer y este sábado comenzó la restauración de la escultura dañada en medio del desmontaje de la fecha de la Fórmula E en Santiago los trabajos van a demorar cerca de tres meses y de ello más detalles nos encuentra nos se encuentra a esta hora Juan Francisco Vázquez Juan Francisco ¿qué tal? Buenas tardes ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes han pasado casi cinco meses desde que en este sector del parque forestal y en las cercanías del Museo de Bellas Artes pasaron los autos de la Fórmula E cuando se desmontaba ese espectáculo un camión pasó a llevar la obra que está justamente emplazada en el frontis del Museo de Bellas Artes y que pertenece al artista Rebeca Mate dañó una de las piernas de esa escultura y también una de sus salas han pasado varios meses en la que la dirección de este museo ha hecho un trabajo bastante minucioso recopilando muchísimos antecedentes antes de adjudicar la restauración a un artista nacional finalmente ese proceso con muchísimos documentos ha terminado y hoy esta estatua si se fijan a mi espalda ya no está en la ubicación donde tradicionalmente está emplazada porque ha sido llevada a un taller para comenzar su restauración una restauración que no es nada fácil y tampoco fíjense nada barata va a costar cerca de 40 millones de pesos pero esos gastos están cubiertos con los seguros asociados a la organización de la Fórmula E pero en el plano más artístico también es un trabajo muy minucioso no es como llevar cualquier cosa a un taller hay que cuidar la coloración de los materiales también mantener la fortaleza de la estructura muchísimos aspectos también digo que tienen que tener en consideración quienes trabajen en esta restauración que va a durar tres meses vamos precisamente a revisar declaraciones del director del Museo Nacional de Bellas Artes dando cuenta de este proceso del trabajo que se ha realizado y también de quien va a tener la misión de restaurar esta icónica obra de arte vamos a revisar esas declaraciones y al regreso continuamos conversando acerca de esta restauración se ha consultado primeramente a todos quienes conocían sobre el tema se ha hecho toda una convocatoria de algunas personas que obviamente dentro del medio sabemos que son los que conocen el tema más o menos son como 10 centímetros de documento en una carpeta para que se den cuenta que estos cuatro meses también son bastante trabajo que es invisible pero justamente gracias a ese trabajo invisible que se hace posible justamente lo que estamos viendo hoy día en dar cuenta de que cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien demoren lo que demoren es un trabajo complejo detallado minucioso no es que se vaya a un taller de índole mecánico esto es trabajado por profesionales restauradores escultores técnicos especializados y la expertise que tenemos sobre esto nos da la certeza humedad y a mi equipo que el trabajo va a ser óptimo claro un trabajo que va a demorar cerca de tres meses se espera que en septiembre de este año la obra de Rebeca Macri vuelva precisamente al lugar que está a mi espalda este cubo blanco que por este tiempo cubrió y protegió a la escultura donde solo se podía ver la cabeza de esta obra ahora como pueden ver ya no está se trasladó en un trabajo que también fue bastante minucioso tomó cerca de 20 minutos que los encargados del transporte pudieran ahí tomar todos los resguardos necesarios para sacarla de la base con una grúa y también llevarla hasta el camión que finalmente fue el encargado de trasladar esta escultura hasta un taller ubicado en la comuna de La Pintana ahí va a estar esta obra en los próximos meses sometida a un intenso trabajo de restauración bien Juan Francisco hay buenas noticias de ese edificio icónico del centro de la capital bien hacemos una pausa ya regresamos con más 24 tarde no se va fin de semana largo y varios vehículos ya han salido de la capital sobre todo rumbo a la quinta región claro pero hay un punto la zona de la costa específicamente permanece con alerta temprana preventiva debido a manejadas anormales que van a afectar el lugar cuarto fin de semana largo del año y nuevamente la región de Valparaíso espera la masiva llegada de turistas en su mayoría de la capital para agilizar el flujo vehicular por la ruta 68 el sábado se fijó el peaje a Luca en los tramos que van desde las 7 a las 10 de la mañana y por la tarde desde las 16 a las 20 horas además carabineros realizará una serie de controles y patrullajes a lo largo de la carretera y como este fin de semana nos vemos afectados al clima les pido que sean prudentes la lluvia hace que la calzada se ponga un poco más revaladiza pueden perder el control del vehículo y es por eso que llamamos a todas que conduzcan en forma preventiva serán tres días de descanso que se vivirán en medio de un sistema frontal que según el pronóstico en la región de Valparaíso dejará lluvias vientos de hasta 100 kilómetros por hora y marejadas anormales a contar del domingo por lo que ya decretó alerta temprana preventiva a lo que se sumará el cierre de algunos paseos del borde costero tenemos en la provincia de Valparaíso cerrado con con el borde costero de la avenida Perú y por supuesto también caleta portales caleta membrillo y todo lo que dice en relación con el molo de abrigo hay una evaluación para el cierre de puerto de naves manores y mayores hago caso a todo lo que me dicen porque la forma de mantenerse bien sí y creo que es muy preventivo y va a ser fuerte ¿Usted no se va a arriesgar los días que las olas tenemos? No, de ninguna manera no lo veo por la tele más tranquila está tranquilito pero obviamente qué bueno que lo cierren porque ya no ha habido desgracias acá pese a la llegada del temporal la tradicional fiesta con que los pescadores celebran a San Pedro no sufrirá mayores modificaciones solo se suspendió la procesión marítima por la bahía de Valparaíso pero el resto de las actividades se realizará en tierra la procesión se va a hacer por tierra y ahí se manifiestan todas las grandes y preciosas actividades culturales que ofrece la ciudad los bailes chinos la fiesta misma de los pescadores tenemos merluza para atender a la gente acá los restaurantes van a estar todos todos disponibles así que solamente se suspende la procesión por mar como siempre el llamado de la autoridad es a no exponerse en zonas del borde costerio y roqueríos las marejadas podrían alcanzar una altura cercana a los 5 metros por eso la importancia del autocuidado quienes sean sorprendidos realizando acciones temerarias podrían ser sancionados con multas de hasta 237 mil pesos bien atentos entonces en la costa con esta alerta y por supuesto también a las distintas señales que nos da el tiempo que va a pasar de aquí a mañana se lo preguntamos a Yael Chesky con toda la información ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes frío en estos momentos en gran parte de la zona central abundante nubosidad vamos a revisar en estos momentos cómo está la imagen satelital de esta hora vemos en estos momentos lo que se ve acá que es el sistema frontal el famoso sistema frontal que va a dejar precipitaciones para el día de mañana a partir de la tarde en gran parte de la zona central del país pero se viene bastante débil en cuanto a precipitaciones pero lo más importante de este sistema frontal es el viento que va a atraer a los sectores costeros y también por eso estamos asociados con marejadas en toda la costa de la zona central así que para mañana insisto precaución en los sectores costeros de toda la zona central del país revisamos en estos momentos entonces el detalle para el pronóstico del día de hoy en todo nuestro territorio nacional partimos entonces con la zona norte donde tenemos hilos despejados en estos momentos en Arica en Iquique y también en Atacama Antofagasta en estos momentos se encuentra con nubosidad pero nubosidad alta las temperaturas dentro de todo bastante cálidas 17 grados más entonces hacia la zona central un panorama distinto abundante nubosidad y nubosidad baja lo que no favorece a que las temperaturas máximas sean muy altas de hecho en estos momentos solamente 9 grados tenemos acá en la capital y 15 grados fue la máxima allá en La Serena 13 grados en Valparaíso un día bastante frío por otro lado en la zona centro sur en Chillán en Concepción también abundante nubosidad con precipitaciones tipo lloviznas en la región del Bío Bío más hacia el sur en Temuco en Valdivia en Puerto Montt precipitaciones que han afectado de forma intensa a la región de los ríos más hacia el sur incluso en Aysén y en Magallanes en estos momentos solamente nubosidad parcial pero ojo porque mañana esperamos heladas matinales nuevamente desde la región de los lagos hasta Magallanes revisamos entonces ahora el día para acá para la región metropolitana ya se los decíamos tenemos 9 grados en estos momentos la temperatura máxima de Santiago ya se registró bastante temprano antes que ingresara toda esta abundante nubosidad baja tuvimos una máxima de 11 grados en los sectores centros de la capital más hacia el poniente solamente 9 grados esperamos de máxima que es lo que hay en estos momentos más en los sectores precordilleranos 11 grados abundante nubosidad para el día de hoy no va a cambiar el panorama incluso para la madrugada de mañana podríamos tener lloviznas revisemos entonces cómo se viene a partir de mañana domingo y para la próxima semana el tiempo acá en la capital ya se los decía esperamos lloviznas durante la madrugada del día de hoy y para mañana en la tarde llegan las primeras precipitaciones acá a la región metropolitana y también a gran parte de la zona central del país una mínima dentro de todo bastante alta porque ya estamos con abundante nubosidad lo que no permite que la radiación se vaya hacia el espacio se queda todo el calor que tenemos en estos momentos acá 6 grados de mínima 11 de máxima para el día lunes para el día martes y también para el día miércoles se mantiene dentro de todo entre los 6-7 grados las mínimas y las temperaturas máximas van a estar bastante bajas entre los 11 hasta los 13 grados ojo de nuevo para el día jueves porque hay probables chubascos incluso también para el día viernes es una noticia en desarrollo pero está la probabilidad de chubascos nuevamente para el jueves viernes incluso podría llover algo el sábado acá en la región metropolitana Yali la preocupación se anuncia en lluvias y uno al tiro empieza a pensar saca la linterna a ver viento ¿cuál es la intensidad con la que va a caer? Sí lo que pasa es que el viento principalmente se va a dar en los sectores costeros de la zona central del país principalmente porque es ahí porque tenemos nosotros en Santiago en la región metropolitana nos cubrimos por decirlo de alguna forma con la cordillera de la costa estamos más protegidos tenemos dos cordilleras que nos protegen la cuenca de Santiago más hacia la costa está la probabilidad más fuerte incluso de vientos que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora de rachas no viento sostenido rachas de viento incluso de hasta 80 kilómetros por hora podrían llegar a partir de hoy día en la noche hacia la costa de la zona central así que por eso mismo precaución y también por eso se asocian las marejadas que están anunciadas justamente atención a eso entonces Yael como siempre muchísimas gracias de nada que estén muy bien muy buenas tardes cambiamos de tema lo que partió como una tímida producción de la televisión española se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix Claro con dos partes La Casa de Papel es el gran fenómeno hispano de la plataforma de su éxito de su evolución y de lo que se viene también con una nueva temporada conversamos con Oslo uno de los asaltantes atracadores el actor Roberto García que está de hecho de visita a Chile Pero mucho cuidado porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre Dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta Si fuéramos capaces de hacer algo de conseguir dinero sin quitárselo a otro y arreglarte la vida es el ideal digamos es lo que está diciendo aquí la gente que me ha gustado el símil los Robin Hoods de la sociedad en realidad Según Roberto García más conocido como Oslo en la Casa de Papel eso explica el éxito que ha conseguido la serie en dos partes un fenómeno sin precedentes en Netflix que le situó como la serie de habla no inglesa más vista en su historia Justamente en Latinoamérica es donde dice que más ha pegado la serie por primera vez en Chile Oslo uno de los atracadores está de visita en marco de la Expo Cool un paso ajetreado que tras debutar en TVN conversó con 24 horas En España es una gota a gota una foto aquí un autógrafo pero esto de Chile a mí me tiene emocionado En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la NAC 171.000 millones de euros de la NAC igual que estamos haciendo nosotros Me presento a la entrevista se supone yo iba preparado para hacer un casting y la sorpresa es que el casting mío fue entrar y que me vieran entré me dieron de arriba abajo la cara la barba el físico vale el lunes empezamos a o el miércoles el día que fuera empezamos a rodar la serie vente que estás en el equipo Eso fue en diciembre del 2016 un trabajo no tan ajeno a lo que ya había hecho Roberto García fue durante 21 años miembro de la Guardia Civil Española una situación crítica Es una policía que tiene muchas especialidades y yo pertenecía a dos unidades especiales de manejo de armas explosivos el trabajar con armas para mí era muy cómodo Un éxito que se tradujo en más de 10 nominaciones premios no por ello la suerte le llegó a todos los actores fue la casa de papel un trampolín a nuevos contratos y así fue como empezó todo Sigo haciendo lo mismo me puede salir un casting cada semana cada 15 días hago la prueba que me cojan que no pero no se ha fijado alguien en mí y me ha dicho oye vente que te hago una pequeña prueba y te quiero para esta serie o para esta película en mi caso no ha sido en otros casos y han tenido esa suerte Las cosas se iban a poner muy feas y yo no sé de quedarme quieta Mira, no sé nada que quede claro no sé nada de la tercera temporada pero siempre digo esto es ficción y lo guionista igual que han dicho que a mí me ha matado pueden decir que ha pasado cualquier cosa y estoy ahí otra vez Será la próxima temporada una precuela de lo que hemos visto o la continuación de las dos partes anteriores lo concreto es que Oslo se quedará en nuestro país su visita a la Expo Cool este fin de semana en el Teatro Coca-Cola City Y como si no fuera ya lo suficientemente nutrida a la larga lista de evasores de impuestos en España a propósito de la Casa de Papel se acaba de agregar el cantante Miguel Bosé en este caso Sí La deuda asciende a casi dos millones de euros se suma también amorosos rutilantes como Shakira Cristiano Ronaldo León Al Messi y Rafael Nadal Ni tan amante de pagar los impuestos ni tan bandido para evadirlos con descaro la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España dice que el cantante debe casi dos millones de euros él no se ha pronunciado en torno a estas acusaciones de la entidad responsable de recaudar lo impositivo con el Papa Francisco y su madre de visita se encontraba en la Plaza de San Pedro cuando estalló el escándalo Peor vicio Eso no es confesable No es confesable si lo digo quizás también arresten En mi casa porque no hace daño a nadie nada más que en mi casa ¿En qué te gastas demasiado tu plata? Yo la plata que gano me la disfruto mucho Casi dos millones de euros en evasión poco si los comparamos con los 20 millones que tuvo que pagar la estrella pop colombiana Shakira al fisco hispano todo por no haber tributado entre el año 2011 y 2014 su residencia entonces oficialmente estaba en las Bahamas pero sus hijos iban al colegio en Barcelona un drama en el que también está inmerso Cristiano Ronaldo el delantero tendrá que reconocer los delitos fiscales comprendidos en el mismo periodo que Shakira estamos hablando de un acuerdo con la Procuraduría que representa al fisco español él aceptó responsabilidad en cuatro delitos una pena remitida de dos años de cárcel que no tendrá que cumplir y pagar casi 19 millones de euros todo por sus derechos de imagen en el contrato que lo liga con el Real Madrid Se dice que tú has pagado muy pocos impuestos Yo a ver las sociedades a ver fiscales siempre pero no son solo los artistas los deportistas españoles de primer nivel también han intentado tributar menos a lo largo de sus carreras Rafael Nadal por ejemplo durante años tuvo su domicilio fiscal en el País Vasco donde la tributación es muy reducida no sabemos cómo ni cuánto pagó pero llegó a un acuerdo para regularizarse con Hacienda casos distintos son los futbolistas extranjeros que llegan a España por ejemplo Lionel Messi que de la noche a la mañana se convirtió en el primer contribuyente del país al tener que abonar junto a su padre 56 millones de euros por tres delitos de fraude fiscal en la península ibérica el extremo de no pagar impuestos lo retribuyó con dos años de cárcel Isabel Pantoja aunque en su caso no solo por ser morosa también por blanqueo de capitales la tonadillera repetía las mismas malas prácticas de la mujer que la inspiraba a Lola Flores 20 años antes que entre 1984 y 1987 se hizo la loca con 47 millones entonces de pesetas el último en la lista de las celebridades morosas es Miguel Bosé Dominguín que vive actualmente en Panamá pero que adeuda en España el equivalente a 1200 millones de pesos chilenos en impuestos y volvemos a la comuna de la Florida donde esta tarde un incendio afectó un centro de rehabilitación de Capredena que causó la muerte de dos personas ahí está Joaquín Aravena Así es pasadas las 3 de la tarde se desata esta emergencia calle General Arriagada acá en la comuna de la Florida como decíamos ya con dos personas de avanzada edad y postrados lamentablemente fallecidas vamos a hablar de inmediato con el alcalde de la Florida Rodolfo Carte que nos acompaña esta tarde buenas tardes alcalde ¿Quién información maneja usted respecto a la tragedia? Una muy triste tarde en la Florida alrededor de las 2 y media de la tarde se produjo un incendio todavía no se sabe las causas originarias se supone que puede ser un problema con pintura o un trabajo eléctrico en este minuto un bombero lo está estableciendo lo que sí sabemos que producto de lo tóxico de los gases dos personas en situación de postración un hombre de 50 años y otro de 68 años murieron con un paro cardiorrespiratorio hay dos personas también postradas perdón tres personas que están postradas dos en el hospital Sotero del Río en condiciones muy críticas y otro en el hospital militar dentro de las próximas 48 horas recién se va a poder saber si sobreviden a este hecho el resto de la gente que está en este local más de 100 adultos mayores y personas postradas de la familia militar están en buenas condiciones aprovechamos las cámaras de este canal para llamar a la calma a aquellos parientes que tomen conocimiento de este hecho no hay más gente no hay más gente fallecida las personas que son familiares de estas personas que murieron ya están contactadas están haciendo los trámites la pregunta sí es que claramente los mecanismos de evacuación de personas tan postradas donde había personas amputadas gente mayor o con algún grado de demencia tiene que mejorarse el sistema de rescate porque en un país como el nuestro no debería morir nadie en un incendio se van a averiguar los hechos y nosotros estamos trabajando en este instante ¿qué certeza existe respecto a estos trabajos que se están realizando como posible causa? sería muy poco delicada parte nuestra establecer lo que la policía los bomberos y el fiscal van a tener que determinar evidentemente hoy día se supone que podría ser una falla eléctrica eventualmente algún grado de trabajo lo que sí se sabe es que se produjo una importante acumulación de humo de gases tóxicos y eso provocó el triste fallecimiento de estas dos personas ¿la condición del resto de las personas? mucho susto mucho miedo tenemos a los parientes que estamos tranquilizando en este minuto pero básicamente el ala posterior donde está la mayoría de los pacientes de la familia militar gente postrada gente mayor está en buenas condiciones con harto miedo pero la situación ya está controlada nosotros nos vamos a quedar acá a fin de primero ver, tratar a los parientes las personas que lleguen y segundo hacer un llamado a la calma porque la situación el fuego desde luego está controlado los bomberos ya se están retirando ahora viene la fase investigativa y hacernos cargo del miedo que tienen los adultos mayores que están postrados dentro de esta institución muy bien muchas gracias alcalde Carter bien nosotros vamos a pasar de inmediato a ver imagen en vivo de lo que está ocurriendo en este minuto acá en calle General Arriagada por supuesto a la espera de que llegue el servicio médico legal para levantar los dos cuerpos de las personas de las personas lamentablemente fallecidas lo decía el alcalde Carter han llegado familiares de las distintas personas quienes estaban internadas al interior de esta casa de rehabilitación muy preocupadas entre lágrimas con mucha incertidumbre ellos ya han sido calmados en muchos casos por las personas a cargo de este centro brindándoles un poco de apoyo y también de tranquilidad e información que es lo que suele escasear en este tipo de casos tenemos más antecedentes en voz de bomberos que pudimos captar hace breves minutos pasemos a escuchar al comandante que está a cargo de toda esta operación por parte de bomberos quienes llegaron a esta emergencia a los pocos minutos de confirmarse este incendio al llegar los primeros carros ven que hay fuego y humo en el lugar y proceden de inmediato con lo que es la evacuación ya que fue una de las labores más complicadas la ala que se vio afectada habían personas que eran postradas entonces lo que se le dio la prioridad fue a la evacuación de esta en total evacuamos a 6 personas de esas 6 personas lamentablemente fallecieron 2 en el lugar y las otras 4 fueron trasladadas al centro asistencial bien esa es la información entonces del minuto acá ya la situación un poco más tranquila por supuesto estamos atentos a la identidad de estas personas lamentablemente que fallecieron en esta emergencia y también tenemos que saber más detalles de las personas que fueron derivadas hasta la urgencia del hospital Sotero del Río y también a la urgencia del hospital La Florida Nicolás Carla por supuesto Joaquín Aravena con toda la información lamentable por supuesto lo que sucedió en La Florida muchísimas gracias Joaquín que estén muy bien Hacemos una pausa ya volvemos con más noticias espérenos Bien momento de revisar noticias del mundo y hasta con nosotros Sebastián Maldés con toda la información ¿Qué tal se va? ¿Cómo te va? Muy bien buenas tardes Carla Nico vamos a partir en Estados Unidos donde durante este día miles de personas salieron a las calles a protestar en distintas ciudades contra la política migratoria conocida como tolerancia cero del presidente de ese país Donald Trump y también contra la separación de familias en la frontera con México como sabemos cerca de 2.300 niños han sido separados de sus familiares adultos allá en la frontera producto de esta política migratoria los organizadores de esta marcha la llamaron Families Belong Together que significa las familias deben permanecer juntas y se desarrollaron manifestaciones en Nueva York donde la gente cruzó el famosísimo puente de Brooklyn con pancartas que decían que el único niño que tiene que ser encarcelado es el presidente Trump y otro tipo de cosas también en Washington D.C. la capital de Estados Unidos mucha gente comenzó a marchar en la Casa Blanca ahí vemos ese letrero del que les hablaba y llegaron hasta el Capitolio de los Estados Unidos allá donde están las dos cámaras del Congreso estadounidense parte de las reacciones que ha generado esta política migratoria del presidente Trump a la que tuvo que de hecho dar pie atrás después de la presión de la oposición demócrata de también las marchas de los ciudadanos y de la crítica que llevaron a cabo varios líderes internacionales vamos ahora al Vaticano donde el Papa Francisco recibió este día sábado al presidente boliviano Evo Morales con quien bueno se mostró bastante cercano y también intercambiaron algunos regalos esta es la sexta oportunidad que Evo Morales se reúne con el Papa Francisco y esto convierte a Evo en el líder latinoamericano que más veces se ha reunido con el líder de la iglesia católica de los más de 1300 millones de católicos que hay en todo el mundo Morales asistió el viernes a una ceremonia de investidura donde nombraron al cardenal como cardenal al obispo boliviano Toribio Ticona que tiene 81 años es el primer cardenal que es nombrado y es de ascendencia indígena esto en medio de las críticas de la oposición que como sabemos nuevamente dijo que esto era un derroche el que viajara Evo Morales al Vaticano sabemos que viajó hace poco también al mundial de Rusia para ver el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita y también hace muy poco hizo un nuevo palazo presidencial esta que llamaron en el gobierno la casa del pueblo donde se gastó de hecho el gobierno de Bolivia varios millones de dólares parte de la reunión donde además el Papa Francisco le dio a él una medalla que tenía la imagen de el ángel de la paz encerrando al demonio de la guerra y de la injusticia y Evo Morales le dio una imagen de él del Papa Francisco sosteniendo a un niño que tenía una clásica vestimenta boliviana Vamos ahora hasta Europa a Bruselas allá en Bélgica donde la canciller alemana Angela Merkel logró un acuerdo con 14 países de la Unión Europea en cuanto a materia migratoria entre este jueves y viernes finalmente lograron ese acuerdo lo alcanzó con 14 países y tiene como objetivo evitar el movimiento de inmigrantes entre los países de la Unión Europea si es que se mueven van a devolverlos al país donde inicialmente llegaron como refugiados y se registraron esto porque Alemania ha recibido muchos inmigrantes que generalmente van a un país europeo llegan por ejemplo a Italia a España y luego finalmente se trasladan hasta Alemania porque consideran que las condiciones de vida o la forma de avanzar económicamente son un poco más beneficiosas para ellos y esto alivia un poco también la presión que tiene Angela Merkel dentro de su propio gobierno el ministro del interior que es de un partido muy conservador había amenazado con cerrar las fronteras de Alemania a cualquier inmigrante irregular lo que estaba poniendo también en jaque la cohesión del mismo bloque europeo esto le da un poco de alivio a Angela Merkel que está muy debilitada en su país ya lleva más de 10 años en el poder y lo asumió hace poco por nueva vez hace unos 4 meses solamente de hecho incluso amenazaron los del partido conservador de Bavaria con derrocarla y convocar a nuevas elecciones vamos ahora a irnos hasta Estados Unidos donde un hombre estaba bueno vemos en las imágenes como circuló en un auto a alta velocidad en el capó de su vehículo y lo estaba manejando nada más y nada menos que su novia y era su expareja más bien una mujer con la que él había tenido algunos problemas pero todavía tenían el auto compartido tenían que compartir este Mercedes Benz C300 ambos lo necesitaban el día en donde ocurrió esta discusión ella se subió le ganó el auto y empezó a manejarlo cuando él llegó se subió encima del capó para no dejarla avanzar más y finalmente ahí fue cuando ella empezó a acelerar a más de 110 kilómetros por hora por una autopista allá cerca de Miami en Florida y no le importó nada que el padre de su hija de 5 años estuviera sobre el vehículo de hecho los quiero invitar a escuchar parte de la conversación que tuvo este hombre mientras estaba en el capó del auto con el 911 impactante que él mismo estuviera hablando hablando por teléfono mientras pasaba ese momento en fin bueno vamos a ver esto es la imagen global que hemos preparado para el día de hoy es un lanzamiento de un cohete en Japón donde bueno todo fue un fracaso finalmente era un cohete de fabricación privada y tenía la intención de ser el primero en ese país que llegaba hasta el espacio exterior el cohete Momo 2 no tripulado de una tonelada más o menos 10 metros de largo y 50 centímetros de diámetro fue lanzado a la mañana del sábado en la isla de Hokkaido y resultó siendo un fracaso se elevó un par de metros solamente el cohete el motor se apagó inmediatamente se precipitó contra el suelo el cohete explotó generó un gran incendio que tuvieron que rápidamente apagar los bomberos que estaban por supuesto en ese lugar porque dentro de todo tenían considerado que alguna cosa podía salir mal y el presidente de la compañía que desarrolló este cohete pidió disculpas por lo ocurrido y dijo que iba a hacer una investigación interna para ver qué había ocurrido vamos ahora a terminar en Estados Unidos donde se llevó a cabo la clásica ya carrera de guaguas que se hace en esa ciudad de Estados Unidos y puede pasar de todo porque hay algunas que van mucho más rápido otras que se quedan paradas no hacen nada algo entretenido y que cada año reúna una treintena de bebés más o menos el nombre oficial de la carrera es el Diaper Derby que significa el derby de los pañales y en ella tienen que cruzar una alfombra de más o menos unos tres metros de largo estas guaguas algunas se lo toman con tiempo sí algunas se quedan ahí quietas no hacen nada los papás tratan de de alentarlas con gritos con los juguetes con su comida favorita con un juguito algo rico para que la guagua pueda ir rápido pero algunos simplemente se quedan mirando ahí el techo y no avanzan mucho las guaguas cuando no quieren no quieren exactamente no importa y te lo muestran exactamente y hay solamente una regla que cualquier intento de pararse termina con la descalificación del participante o sea no lo dejan caminar exactamente es la carrera de los pañales así que no pueden participar niños implícitamente no pueden participar niños de más de dos años que es cuando bueno siendo ya bastante grandes empiezan a caminar algunos incluso no hay cronómetros se pueden tomar todo el tiempo del mundo y con eso cerramos esta revisión de noticias alrededor vamos a estar atentos también a lo que pasa en México este domingo claro mañana la elección es en México muy pendiente de aquello bien Seba muchas gracias que te vienes buenas tardes nos vemos cuídate chao vamos a otras noticias Perú mucho gusto es el nombre de la segunda feria gastronómica más importante de esa nación y también una de las más reconocidas en Sudamérica si muchos chilenos han llegado y seguirán haciéndolo debido a la cercanía con Arica hasta Tacna para degustar lo mejor de la cocina peruana desde el vecino país nos informa que no otro que nuestro enviado Juan Carlos Alarcón Juan Carlos ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo les va? muy buenas tardes nos reencontramos nuevamente desde la primavidad Tacna deben haber 25 grados acá en directo desde la feria Perú mucho gusto que empezamos a recorrer junto a la cámara de Rodrigo Gutiérrez y le vamos a sacar pica hasta ahora porque le vamos a mostrar el sector de mareas de pescados y ceviche estamos con nuestro amigo para molestarlo en directo estamos para Chile gracias por recibirnos me voy a cruzar yo para acá cuéntanos un poquitito este ceviche de donde enséñenos un poco hola nosotros hemos venido a esta feria con este ceviche de trucha es un ceviche que ya ha estado en varias ferias ha ganado concursos y estamos contentos de estar en esta feria acá en Tacna de trucha es de trucha y de la ciudad de Puno se puede probar un poquitito con cucharita de la ciudad de Puno maravilloso van a estar aquí en este stand todos los días hasta el día domingo los invitamos a todos invitamos acá a nuestros hermanos chilenos que nos vengan a visitar y agradecerles por todo oye te agradezco este local Marea y Ceviche y más desde Puno vamos a seguir recorriendo por acá permiso muchas gracias este otro sector hola como te va estamos en directo para Chile cuéntame un poquitito de este plato de este o de este caucita de pulpo al olivo es este una masita de papa con ajís peruanos ají amarillo todos morroneados a la leña con un pulpo marinado en aceite de olivo ají limo cilantro y servido con una salsa al olivo ese es un arroz fish and love que es el plato bandera digamos del restaurante es un arroz salteado a la leña de moquegua y lo moquegua si donde queda eso es cerquísima de acá de Tacna dos horas más o menos para el sur playa así es oye maravilloso ya lo vamos a probar esto y que les vaya muy bien en la feria también excelente gracias maravilloso oye está llenísimo de gente mira la cantidad de personas que están hola de donde vienen de Hilo de Hilo y como ha estado la feria bien perdón como ha estado la feria le ha gustado si muy bonita muy bonita muy innovadora maravilloso oye el 99% de las personas que viene viene desde Arica así que por supuesto que llegan muchos chilenos a esta feria nos queda un lugar que es la cevichería Puerto Encanto de Lima hola maestro como está gusto saludarlos desde Lima desde Lima de Guaral dice la cosita para que se le entienda mejor ahí eso desde Lima de Guaral venimos representando acá nosotros a la provincia de Guaral muéstrame estos son dos langostinos torbellinos torbellinos crocantes que vienen bañados con una salsa de maracuyá acá tenemos el ceviche caliente de langostino una especie más o menos de ceviche pato como uno de Lima huacho entonces hemos cambiado el pato por el langostino que rico aquí es una brocheta crocante de langostino al panco una innovación que estamos sacando un plato nuevo acá en la feria de Perú mucho gusto para deleitar al público que ven acá a visitarnos mucha suerte un placer conocerlo y ya vamos a probar toda esa exquisitese bueno nos empezamos a despedir desde aquí desde la hermosa y primaveral Tacna hay una temperatura de 23 24 grados esta feria Perú mucho gusto va a estar abierta durante todo el fin de semana mañana termina la entrada es absolutamente gratuita y la gran cantidad de personas que se espere que llegan seguramente van a venir desde Arica nosotros nos reencontramos en cualquier momento en la programación de Televisión Nacional de Chile saludos desde Tacna y nos vemos que estén muy bien buenas tardes chao Juan Carlos muchísimas gracias que estés bien cuídate nos quedamos sin grandes figuras del fútbol en el mundial sin Messi sin CR7 vamos como como va esta cosa Felipe Rosa ¿cómo están? muy buenas tardes claro ustedes lo dicen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya no están en Rusia 2018 después de las sendas eliminaciones de Portugal y también de Argentina arrancamos con el duelo que finalizó hace algunos minutos allá en el mundial de Rusia entre el equipo de Cristiano Ronaldo el campeón de Europa ante la selección uruguaya en el olímpico de Sochi se enfrentaban estos dos escuadras en el segundo duelo de los octavos de final en el segundo turno de la jornada y presten atención a esta jugada asociada entre Edinson Cavani y Luis Suárez la dupla letal del ataque que charrúa la inicia justamente el delantero del PSG para su compañero para su socio en ataque Luis Suárez el delantero del Barcelona que levanta la cabeza lo busca con la vista y le entrega ese centro que el 21 de los celestes define con el hombro parecía que era cabezazo pero finalmente esta cámara deja absolutamente claro que es entre el hombro la pera como usted quiera interpretarlo no fue del todo limpio pero le bastaba el equipo del maestro Tabárez para ponerse en ventaja luego en el minuto viene el segundo tiempo y va a ser Pepe el compañero de Gany Medel en el de Sigtas ex Real Madrid quien recibe el centro de Rafael Guerreiro el lateral del Borussia Dortmund todas las marcas se van con Cristiano Ronaldo lo aprovecha justamente el central Pepe y estaban uno por uno en Sochi y luego también presta atención a esta jugada que surge desde Fernando Muslera el portero del conjunto uruguayo un pivoteo de Suárez y va a ser Rodrigo Bentancur gran figura del mediocampo uruguayo quien deja solo a Edinson Cavani quien con ese derechazo en la entrada del área aleja la pelota del portero Ruiz Patricio y sentencia el dos por uno definitivo con el cual el conjunto de Uruguay avanza se enfrentará en la siguiente ronda a Francia escuchemos declaraciones feliz la verdad que muy contento por lo que pasó hoy Dios quiera que no sea nada y bueno y que podamos seguir ahí una alegría nada más al pueblo de los celestes si la verdad que es emocionante no hay palabra para describir esto feliz 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 la gente como está y bueno me imagino Uruguay nada hay que seguir soñando festejo uruguayo pero preocupación además porque Edinson Cavani tuvo que abandonar la cancha lesionado todavía no se sabe la magnitud de esa dolencia que lo podría marginar de la siguiente fase que será justamente ante Francia el equipo de Didier Deschamps que se impuso por cuatro tantos a tres a la Argentina de Lionel Messi y elimina entonces de este torneo al mejor jugador del mundo arrancaban bien las cosas para el conjunto francés con ese tiro libre de Griezmann de Griezmann en el palo y luego este carrerón que es realmente sensacional sobran las palabras para decir lo que ha sido el tremendo partido de Kylian Mbappé este joven delantero de 19 años el delantero francés o el jugador francés más bien más joven en marcar en copas del mundo el otro día ante Perú consiguió ese registro esta vez jugó un partidazo fue la figura sin lugar a dudas de la clasificación francesa le cometen el penal digo ahí en esa jugada donde recorrió 80 metros aproximadamente se acercó saben aquí al récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros planos así es una jugada realmente maravillosa y bueno Argentina tuvo una leve reacción primero con ese disparo desde fuera del área de Ángel Di María probablemente la única ocasión de riesgo que generó el conjunto albiceleste a través de un jugador que no había tenido una buena copa del mundo fuertemente cuestionado pero que con ese zurdazo deja sin opción al portero Hugo Lloris una reiteración más para la gran definición del Fideo y Argentina que inesperadamente se pondría en ventaja con este gol con algo de fortuna de Gabriel Mercado tras el remate de Lionel Messi prácticamente de rebote y por instinto pone el pie estaba en posición lícita y marcaba el 2 por 1 que ponía en ventaja parcialmente al equipo de San Paolo y que así lo festejaba fíjense que Lionel Messi se va del mundial solamente con un remate al arco que fue justamente el gol que marcó ante Nigeria un dato revelador de lo que fue la copa del mundo de la pulga golazo de Benjamin Pava el lateral del Stuttgart que recibe de Lucas Hernández el otro lateral del equipo buen partido de ambos como toma la pelota realmente sobre pique va con efecto ya aprovecha la forma que va teniendo la pelota y marcaba el 2 por 1 el 2 por 2 digo y luego el 3 por 2 iba a ser definición de Kylian Mbappé en un gran regate personal que no le deja ninguna posibilidad a Enzo Pérez quien lo estaba marcando Armani intenta contener no lo consigue Facio también es un jugador que no alcanza a despejar y Kylian Mbappé entonces ponía el 3 por 2 en el minuto 19 el segundo tiempo es Matuidi quien inicia esta jugada para Oliver Giroud quien deja solo otra vez a Kylian Mbappé que marcaba su tercer tanto en esta copa del mundo como les decía un jugador joven interesante realmente hay algunos que lo comparan con Thierry Henry otros con Ronaldo el brasileño hay mucho futuro en este jugador por el cual el PSG pagó 120 millones de euros al Mónaco muchos creen que será el sucesor de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi como el mejor jugador del mundo Sergio Agüero cuando se acababa el partido con el último descuento que sellaba lo que es la victoria francesa eliminación argentina y tenemos la posibilidad de escuchar declaraciones en zona mixta porque hay interesantes noticias en relación al plantel Alvis con el esfuerzo que hicieron los jugadores porque realmente fue un partido muy complejo en el cual los jugadores dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar con respecto a lo que usted pregunta más allá del dolor de la frustración yo creo que la frustración genera a veces el temple de las personas yo creo que para mí el hecho de estar acá y haber elegido el lugar donde estoy y donde quise estar no me hace evaluar lo que usted propone creo que vimos todo hasta el final y nada en lo personal a partir de ahora ser un hincha más de la selección argentina se terminó en resumen Jorge Sampaoli dice que no está pensando renunciar hay una cláusula de 20 millones de dólares si es que se termina unilateralmente el contrato que firmó con la AFA hasta el 2022 si es que eso ocurre antes de la de la Copa América 2019 ese es el monto que está firmado por lo tanto cuesta creer que Sampaoli renuncie a una indemnización tan alta ahora ahora bien también hay que ver si es que existe la posibilidad de una negociación amistosa considerando que esto es igualmente un fracaso para Argentina un cierre entre las dos partes justamente entre la AFA y entre el entrenador aquí lo que revisamos es como la gente lo vivió en las calles de Buenos Aires esta derrota que sigue extendiendo lo que ha sido esta frustración de los últimos años de esta generación en Argentina que cayó en la final de Brasil 2014 ante Alemania que perdió las dos Copas Américas en el 2015 y 2016 ante Chile y que buscaba acá en Rusia 2018 una última revancha pero finalmente estos mismos jugadores no lo pudieron lograr se van en octavos de final renuncia Javier Masquerano ya a la selección también Lucas Viglia no se sabe si será el mismo camino que va a tomar Lionel Messi porque el capitán de la selección argentina no habló con los medios de comunicación se esperaba muchísimo conocer cuál era su postura si es que iba a ir por un proceso más en el conjunto de la selección argentina pero finalmente todavía es un misterio y a continuación de lo que fue la reacción de la hinchada vamos a ver cómo es que lo tomaron los medios de comunicación algunas reacciones de lo que fue estos comentados lo que han sido estos paneles comentados de la televisión argentina en relación a la campaña de la selección argentina en el mundial de Rusia 2016 que hoy la selección argentina redondió un fracaso terminante que al entrenador le quedó enorme el mundial que hoy falló en una idea que se veía que iba a chocar argentina no perdió por el Tata Martino hoy ni por el Chiquitapia muchachos dónde estaba el equipo hoy ustedes vieron la actitud de Messi otra vez muchachos vamos dale y se equivocó siempre siempre en todo el proceso no encontró nunca el equipo no encontró un equipo no encontró duplas ni duplas de centrales no encontró socios de Messi y en el único partido en el que el equipo jugó más o menos bien fue el equipo en el que la evidencia indica que le dio más participación a los jugadores pará dejame terminar y en este último quiso jugar con un nuevo y falso que no es un detalle es cambiar todo cuatro finales perdida argentina no resistió y vos querés que le des la quinta por todos los jugadores no queda ni el gato que voy a decir yo el técnico si el desgaste no puede también a ver decime lo que voy a decir yo a ver si sabés lo que voy a decir que vos querés darle una chance a Sampaoli porque Alemania se fue al diablo y Alemania trabaja mira Alemania se marchó bueno habla habla que son técnicos de cara a Rusia usted no es un gorón pues dale vamos dale bien están tranquilas las cosas en Argentina tras lo que fue esta eliminación de la copa del mundo y bueno hablando de otros los participantes también en este mundial quienes siguen en carrera por ejemplo España que prepara su duelo de este domingo por los octavos de final del mundial precisamente ante el equipo local ante Rusia el equipo de Fernando Hierro viene de quedar en el primer lugar del grupo sobre el Portugal de Cristiano Ronaldo y para conocer cómo es que se está viviendo la previa de este partido vamos a tomar contacto justamente con nuestro compañero Pablo Ramos quien está allá con los detalles ¿qué tal? bueno acá en Moscú lo único que se habla estos últimos días es del partido de su selección la escuadra anfitriona frente a España por los octavos de final de la copa del mundo partido que se va a realizar este domingo 10 de la mañana hora chilena transmisión de televisión nacional de Chile y hoy estuvimos aquí en el estadio Luchiniqui viendo la práctica de la selección española dirigida por Fernando Hierro de forma de emergencia recordemos que Julio Lopetegui fue despedido solamente horas antes del inicio de la participación de esta escuadra aquí en Rusia 2018 una de las pocas dudas que tiene el técnico para el once inicial del partido de mañana es si va a incluir o no a David Silva dentro de los once que saltarán al campo de juego de la alineación titular del conjunto español que llega como favorito a este partido donde recordemos terminó primero en su grupo dejando segundo a la Portugal de Cristiano Ronaldo escuchemos declaraciones de Fernando Hierro y también de David Silva cuesta mucho ganar y jugamos contra Rusia que seguro que va a ser muy difícil como si jugáramos contra Brasil mañana tenemos ya una fase nueva una fase de 90 minutos y en 90 minutos el que mejor se queda y que muchas veces el que es mejor se va para casa también el último enfrentamiento entre rusos y españoles data de fines del año pasado fue en San Petersburgo empate 3 a 3 el resultado final va a ser un partido cerrado el día de mañana acá en el Luzhniki Arena y acá han llegado muchos hinchas que están retirando su fan ID en los alrededores del estadio durante cada jornada de Copa del Mundo y dentro de los diferentes casos de hinchas de fanáticos que llegan acá uno de los más llamativos fue el de algunos que participaron de un concurso organizado por Budweiser pero sin saberlo resulta que tenían que gritar goles frente a máquinas dispensadoras que fueron ubicadas en Londres Seúl y Río de Janeiro quienes gritaran más fuerte iban a ser premiados con un ticket para venir a la Copa del Mundo y los más contentos fueron los que consiguieron ese ticket gritando más fuerte frente a estas máquinas y van a estar en la final de la Copa del Mundo son uno de los casos llamativos de lo que más llama la atención dentro de todo lo que uno ve acá en Rusia 2018 a esta hora una altísima humedad después de la tormenta eléctrica que pasó hoy en la tarde en la capital rusa mañana a la hora del partido 5 de la tarde acá en Moscú 10 de la mañana ahora en Chile se espera también tormenta eléctrica para el enfrentamiento entre España y la selección de Rusia bien gracias Pablo entonces recordar mañana primer turno España ante Rusia y luego Croacia frente a Dinamarca son los dos partidos justamente que serán transmisión de Televisión Nacional de Chile a contar de octavos de final hasta que tengamos campeón del mundo todos los partidos serán transmisión de nuestro canal excelente Felipe muchísimas gracias muy bien buenas tardes nos vemos hacemos una pausa ya volvemos espérenos bien despedimos esta revisión de las noticias muchísimas gracias por acompañarnos si sigan en compañía de Canal 24 Horas y también de Televisión Nacional que tengan una linda tarde que estén muy bien buenas tardes chau hemos presentado hemos presentado 20 de Televisión de Televisión Nacional